¡Hey! Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío mi sabipa pa' que lo piquen, ¡es verdad! Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mi sabipa pa' que lo piquen, ¡es verdad! Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no, no te mortifiques Que yo le envío mi sabipa pa' que lo piquen, ¡es verdad! Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la copa pa' que salga como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Señor, todo eres bonita, todo eres bonita No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifiques No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y si alguien me dio no te mortifique Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique en verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y si alguien me dio no te mortifique Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique en verdad Tengo un dios admirable en los cielos Y el amor es su espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo no te mortifique Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique en verdad Tengo un dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi dios es señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo no te mortifique Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique en verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo no te mortifique Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique en verdad Pa' que lo pique en la carabel Pa' que lo pique en los pies Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique Lo pique en otra vez Pa' que lo pique en la carretera Pa' que lo pique en medio de la cerra Que yo le envío mis avisas pa' que lo pique No pique en el leno más chiquito pa' que afique No pique en la copa pa' que salga como un lince No piquen, no piquen, no piquen, no piquen, no piquen Señor, todo eres bonito de veros No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifiquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en los huesos pa' que salte y pa' que rinque No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No quiera que se meta, yo quisiera que lo piquen Se pido de los montes, se pido de los montes, se pido de los montes Y no piques en la cara pa' que no me molestes Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me siente en la carrera Y que me dé un mento, no te molestes, que yo le envío mis avisas pa' que lo piques Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me siente en la carrera Y también me dijo que me molestes, que yo le envío mis avisas pa' que lo piques